Y nosotros sostenemos que, como habíamos anticipado, que la deuda es más de 200 millones. Nosotros desde que hicimos la denuncia en AFIP, ya hace más de los primeros días de abril, incluso hicimos los requerimientos de información al ARCA y a Minería, y estamos esperando la determinación que informó el ARCA la semana pasada, donde se determinó que la empresa debía 127 millones de pesos y que en el mismo acto acuerdan con la empresa un aporte voluntario de 500 mil dólares para el hospital de Antofagasta. Creo que es una situación hasta torpe en todo sentido, porque si vamos a aplicar una deuda a la empresa, deberíamos primero, antes de acordar un aporte voluntario que muestre una connivencia, haberle aplicado la multa, haberle aplicado los intereses, como se le aplica a cualquier tipo de contribuyente en la provincia de Catamarca. Y bueno, estamos esperando esa documentación para revisar, para contribuir a que los catamarqueños obtengamos lo que realmente nos corresponde en función de la explotación de este recurso, y sostenemos que la deuda es más de 200 millones, y en ese contexto nos sigue preocupando la falta de escucha del gobierno de la provincia, y particularmente de los diputados, del oficialismo, del frente de todos, porque en febrero se aprobaron proyectos de contratos para los proyectos del IEX, que también es de litio en la jurisdicción de Fiambalá, y de Galaxy, en alto fondo hasta la sierra, pegadito al IVEN, que es la empresa que subfacturó la operación de litio, y el contrato es exactamente el mismo. Y nosotros hemos planteado la necesidad de que se tenía que regular el precio del litio para que nosotros pudiéramos recaudar en función de lo que vale el litio a nivel internacional, y no que quede, quedemos a expensas de que la empresa cobre lo que quiera cobrar. Entonces, esto preocupa bastante, y lo otro es que en febrero, tanto la AFIP como el gobierno de Catamarca, sabían que en Jujuy ya se exportaba a valores 6 o 7 veces superiores que lo que se producía acá en Catamarca. Entonces, claramente, hay una incapacidad, una incompetencia en el contralor, en la protección de nuestros recursos naturales, que claramente la minería es la base de desarrollo, pero para eso necesitamos un gobierno con capacidad, con moralidad, con honestidad, y que no se conmueva con el desarrollo de negocios pensando en cuáles pueden ser los proveedores amigos que trabajen para las empresas mineras. Nosotros vivimos en un estado de derecho, y si queremos realmente que se respeten nuestros derechos, también tenemos que bregar por el derecho de todos. Pero dentro del estado de derecho nosotros deberíamos aplicar una multa ejemplificadora a la empresa, pero una buena multa para que no vuelva a pasar esto. Porque si la multa es insignificante, imaginémonos, es decir, alguien que va en un vehículo y cruza el semáforo en rojo, y la multa es 2,50. Va a decir, pago la multa, no cuesta nada, y el próximo semáforo en rojo lo paso, y puedo matar a alguien. En cambio, si me hubieran secuestrado el auto, me hubieran secuestrado el auto, y realmente la multa es realmente significativa, y seguro que no vuelvo a cruzar más el semáforo en rojo. Entonces, ese es el rol del estado, de estas medidas contravencionales que tienen que ser ejemplificador, y la sanción tiene que realmente generar la corrección de maniobras o este tipo de situaciones para que no vuelvan a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!